¿Qué es el hisopado? ¿Por qué se hace ese hisopado? Porque es donde hay mayor carga viral, es ahí donde se concentra la mayor cantidad de virus. Entonces, realizo la colocación, también creo que habíamos hablado en tu programa de esto, realizo la colocación de ese hisopo por uno de los orificios hasta el fondo, hago un pequeño giro, lo retiro, lo utilizo en el otro agujero también, y eso se coloca en un tubo especial, eso va dentro de otro tubo especial y eso va dentro de una caja especial y se envía a la ciudad de Corrientes, al laboratorio central, donde procesan todas las muestras, tanto de Corrientes Capital como del interior de la provincia. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Y para las muestras que son llevadas desde ahí, desde Corrientes Capital, tenemos entendido que tardan 6 u 8 horas, porque hay distintos horarios de ingresar las muestras. Ahora, muestras enviadas del interior, entre que se hace la logística para enviar la muestra, entre que llega, se entrega, se espera el horario de ingreso, el procesamiento, y puede tardar entre 24, 36 horas aproximadamente. Puede ser menos, como también puede ser más. Eso también depende, ahora por ejemplo, yo creo que van a tardar un poquito más, porque se está haciendo un testeo masivo, debido justamente a los riesgos y sospechas que hay, sobre todo en Corrientes Capital. Bien, calculado como caso sospechoso, ¿cuál fue el tratamiento que recibió esta persona desde el momento de ese test rápido? El tratamiento que se le realizó a esta persona es el mismo tratamiento que se le va a realizar a cualquier persona que algún día dé COVID positivo. Aislamiento preventivo, y en el caso de que tenga que ir a su casa, el aislamiento junto con la familia. O sea, todavía no hay ninguna cura mágica. Todo lo que se lee, todo lo que sale en las redes sociales, todavía eso no hay nada concreto. Entonces, el tratamiento es el mismo, aislamiento. Ahora, si dentro de ese aislamiento, estando en nuestro hospital de campaña, o estando en su casa, la persona presenta fiebre, pues hay que darle un antitérmico. Si presenta vómitos, hay que darle un antiemético. Si presenta dolor de cabeza, hay que darle un analgésico. O sea, eso se llama tratamiento sintomático, que tiene que ver con lo que presente la persona en ese momento. Ahora, como tratamiento para lo que es COVID, para el coronavirus, es el aislamiento. Y esperar, esperar el tiempo que tiene que pasar para dejar de contagiar. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Porque a la persona que alguna vez, porque todavía hay tu zengón, no tiene, hasta ahora no tiene. No ha tenido, no sé, dentro de 15 minutos o cuando esté el resultado, no lo sé. Ahora, ¿qué tiene que hacer esa persona siempre y cuando pueda quedarse en nuestro hospital o en su hogar? El aislamiento, los cuidados de higiene, que alguien le acerque los alimentos, que alguien le acerque los elementos de necesidades básicas, y nada más que eso. ¿Está teniendo todas las medidas precautorias? Totalmente, por supuesto. O sea, eso es otra cosa que hay que entender. Si yo soy una persona que vive solo y tengo un trabajo prácticamente solo, probablemente, si alguna vez yo soy positivo, probablemente ahí quede. Pero si vivo en familia, si tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, o vivo con otra persona de mi grupo familiar, es muy probable que si a mí alguna vez me da positivo, al resto de estas personas también le dé positivo. ¿Está? O sea, eso tienen que comprender.